Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. En su programa, Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Luis E. Prepárate y punte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al Doctor y Maestro del Texto Sagrado, José Luis E. En su programa, Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo y exponiendo una verdad verdadera, una verdad absoluta. Esa verdad que tiene que ver con el reino eterno, el reino de mí, de mi Padre Eterno, del gran Yo Soy. Soy de mi hermano Jesús, el cantrópose, de la persona del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, mi amado Consolador. El Maestro Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo estamos pasando frontera. Mejor decir, la Palabra, el Eterno, está haciendo su trabajo a través del Maestro Briceño como instrumento. Quiero presentar un, desarrollar un tópico del tema de la Cristología. Esto es un tópico del tema de la Cristología. En relación a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, domingo 31 de marzo, se está celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No tengo problemas con que la celebremos. Hay que celebrarla, señores. Es nuestro triunfo. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Bueno, que hay que celebrarla. Gloria a Dios, con aplausos, con júbilos, con panderos, con todos los instrumentos musicales, ángeles, alcángeles, serafines, querubines, vamos. Pero lo que me llama la atención es que es la fecha. Que esto, esto, el día de hoy, 31 de marzo, no cuadra en verdad con la fecha en sí que dice el texto sagrado en la cual Jesús murió. Murió, que fue sepultado y menos cuando resucitó. Este calendario gregoriano nos ha desfasado todo, ha desvirtuado todo, ha descontextualizado todo. Pero eso es lo que quiero ahora presentar, desarrollar este tópico del tema de la Cristología. Quiero exponer la verdad bíblica, la verdad verdadera, la verdad absoluta, lo que está en el texto sagrado. El día exacto de la muerte y la y la y la sepultura de Jesús. Y cuándo fue el día de su resurrección? Cuándo fue eso? Qué día se dio? Cómo se dio? Cómo es que hay quienes enseñan tradicionalmente que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo? Pero si esto es así, no me cuadra cronológicamente los tres días y tres noches que el hijo del hombre debería estar en el corazón de la tierra. Cómo lo estuvo Jonás en el en el vientre del gran pez? Estos son palabras del mismo Jesús. No me cuadra. O sea, si Jesús muere el viernes y resucita el domingo, solamente me da para día y medio. Qué hacemos con el otro día y medio? No me cuadra. Esto me llevó a estudiar. Yo voy a indagar, yo voy a escudriñar esto. Resulta que consigo una información, pero mata demonios. Información guau, guau. Que en sí, que en sí para muchos no será, no será relevante. Lo que voy a exponer para mí sí es de suma importancia. Porque aquí el centro de la verdad, de la verdad, de esta verdad que voy a presentar es que Jesús resucitó, que no se quedó en la tumba. O sea, que lo haya hecho un lunes, un martes, un miércoles, jueves, un viernes, un sábado, un domingo. Jesús resucitó y ese es el centro, el núcleo de nuestra vida cristiana, de nuestra creencia, de nuestra fe, de nuestra justicia, de nuestra vida, de nuestra regeneración, de pasar a ser hijo de Dios. Y ese es el centro de la misma historia, un antes y un después, la resurrección de Cristo. Pero cuando vamos al texto sagrado, en sí, en sí, Jesús no murió un viernes, oído, no murió un viernes como muchos lo presentan. Y sí y no, resucitó un domingo, sí y no, porque sí y no, maestro, ya se lo voy a exponer, ya se lo voy a explicar. Solo no se me mueva de allí, présteme muchísima atención, voy a leer mis notas paso a paso, acuérdense que soy maestro, no soy evangelista, tampoco entro en el terreno del sensacionalismo, el teatro, el show, el amarellismo, el espectáculo. No necesito de eso para exponer el texto sagrado. Me considero un comunicador de principios del reino, un profesional en lo que estoy haciendo, capacitado para lo que estoy haciendo, por lo menos para lo que estoy haciendo. Y quiero que usted me preste muchísima atención. Mire, casi, casi la mayoría de las personas que profesan el cristianismo en diferentes religiones, incluyendo el protestantismo, lo que vulgarmente llamamos los evangélicos, creen que Jesús fue crucificado y sepultado en la tarde del Viernes Santo y que resucitó en la alborada del domingo. Esa es la creencia, le voy a decir, no sé, si abuso con el porcentaje, de un 97% de los que profesan el cristianismo en diferentes religiones. Habrá un 3% que escapan de eso, entre esos está un maestro briseño, porque estudié, indagué, escudriñé, busqué, me consigo con una verdad verdadera, una verdad absoluta, una verdad mata demonios, que no es como me lo han venido enseñando, contando por tradición. ¿Ok? Señores, pero cuando comparamos, cuando nosotros comparamos esto con lo que Jesús mismo afirmó con respecto al laxo que iba a estar en el sepulcro, o sea, en el Hades, en el Seol, nos encontramos con una enorme contradicción. Mira lo que Jesús expone. Eso está en el Evangelio de Mateos, el capítulo 12, verso 40. Te lo pongo en la Biblia. Jesús dijo, cito, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, hablando de días, el sol y hablando de la luna. Así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Eso es lo que dice. Eso lo dice Jesús. Eso no se lo inventó el maestro Briseño. Eso lo dijo Jesús. Esto se debe cumplir al pie de la letra. Tenemos que buscar la forma de conseguir en el texto sagrado esta verdad, el cumplimiento de esta verdad que está en el texto sagrado. Lo que pasa es que la mayoría de la gente leen Biblia para los que leen. Hay unos que ni la leen. Leen Biblia, pero no estudian las Escrituras. No son gentes que le dedican tiempo al estudio de las Escrituras porque para esto se necesita responsabilidad, abstinencia, compromiso, dedicación, esfuerzo y paro de contar. Miren, Jesús pronunció estas palabras las que les acabo de leer porque los escribas y fariseos estaban exigiendo una señal. Estaban exigiendo un milagro como prueba de que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. por eso fue que Jesús le suelta esto. Entonces, la verdad del caso es la verdad del caso es que Jesús estuvo tres días oído la verdad del caso es que Jesús estuvo tres días en el sol radiante para que entiendan de qué estoy hablando y tres noches en ausencia del sol hablando lunarmente por esta causa Jesús fue por esta causa Jesús no fue sepultado oído presta atención por esta causa Jesús no negativamente no fue sepultado un viernes y no resucitó un domingo al amanecer según el calendario gregoriano pero según el calendario judío si resucitó un domingo por eso hay que explicar todo esto bien entonces para comprender la información que nos presenta el texto sagrado debemos hacer un análisis del calendario gregoriano y el calendario hebreo o judío que tienen sus diferencias aquí comenzamos el problema que queremos ajustar los tres días y las tres noches según el calendario gregoriano y no según el calendario judío que son dos cosas totalmente diferentes verdad paralela es como cuando quiero buscarle un significado a un mensaje que esté escrito en el texto sagrado desde un punto de vista cultural y traerlo y traerlo a mis culturas sea algo que fue escrito en unas culturas orientales las quiero entender en las culturas occidentales no me va a cuadrar nunca eso nunca me va a cuadrar igual pasa cuando trato de hacer cómputo de los tres días y las tres noches según el calendario gregoriano no me va a cuadrar tienes que estudiarlo y analizarlo según el calendario judío por eso para comprender la información que nos presenta el texto sagrado debemos hacer un análisis del calendario gregoriano y el calendario hebreo o judío que tiene su diferencia vamos a ver después que hagamos un análisis de estos dos calendarios nos vamos a meter en la teología en la biblia en el estudio de las escrituras vamos a ver el calendario gregoriano es el modelo de calendario actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo en casi todo el mundo no en todo el mundo en casi todo el mundo denominado así por ser un promotor del papa gregorio 13 quien se inventó este este calendario gregoriano el papa gregorio decimo tercero a partir del año 1582 1582 este calendario gregoriano sustituyó gradualmente en distintos países al calendario juliano no me quiero meter con el calendario juliano vamos a dejarlo vamos a dejar vamos a dejar a julian quieto vamos a dejar a julian quieto este calendario gregoriano penal quien 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 lo llevó a cabo su inicio fue gregorio décimo tercero este calendario del gregoriano tiene sus componentes oído tiene sus componentes en segundos minutos horas días semanas meses años este es sus divisiones en precisión se compone de 12 meses 52 semanas 365 días en el caso que no sea bisiesto y 24 horas por día de 1440 minutos y 86 1400 segundos este es el calendario gregoriano el día en este calendario oído que esto que voy a decir de suma importancia porque el comienzo del día y el terminal de cada día en el calendario gregoriano no es igual el calendario judío y aquí eso debe estar el problema el día en este calendario empieza a las 12 a las 12 y un segundo am ahí comienza el día y termina a las 12 pm con sus segundos y minutos cumplidos es decir voy a dar un ejemplo hoy es domingo el día de hoy termina exactamente a las 12 cero minutos de esta noche y a las 12 y un segundo comienza el día lunes así es el calendario gregoriano no el calendario judío era totalmente diferente ya se los voy a exponer ok oiga oiga el calendario judío es totalmente diferente diferente voy a hacer un análisis para poder entender la información exacta del día que Jesús fue sepultado y el día que Jesús resucitó vamos a ver vamos por paso paso a paso como dice el término en italiano piano a piano poco a poco calendario hebreo o judío ya hablamos del calendario gregoriano es el que estamos ahora con el que estamos trabajando vamos a hablar del calendario hebreo o judío que todavía todavía se tome en cuenta en gran parte en la nación de Israel todavía se toma en cuenta esto calendario hebreo y judío o judío el calendario hebreo o judío es un calendario oído lunisolar lunisolar es decir que se basa tanto en el ciclo de la tierra alrededor del sol que viene siendo un año como en el de la luna alrededor de la tierra que cuenta los meses de acuerdo con las cuatro con los cuatro ciclos o estados principales que cumple la luna ciclos que se cumplen en 29 días y medio no sé si usted sabe de qué le estoy hablando luna nueva luna llena cuarto menguante y cuarto creciente y eso es lo que le estoy hablando entonces el día en el calendario hebreo comienza con el ocaso oído con el ocaso y culmina el siguiente ocaso repito el día en el calendario hebreo comienza con el ocaso y culmina al siguiente ocaso es decir un día que se cuenta de una puesta del sol hasta su otra puesta del sol te lo voy a explicar mejor calendario gregoriano hoy es domingo según el calendario gregoriano ya para el calendario judío todavía es domingo porque son las faltan 5 minutos para las 5 de la tarde estamos hablando aquí según el estado de Texas la ciudad de Dallas estamos enseñando según acá el horario que tenemos acá en el estado de Texas la ciudad de Dallas son faltan 5 minutos para las 5 de la tarde según el calendario gregoriano hoy es domingo hasta las 12 en punto de la noche cuando pasa un segundo de esas 12 en punto de la noche ya es lunes para el judío hoy es domingo hasta las 6 de la tarde hasta la puesta del sol 6 de la tarde comienza el domingo comienza el lunes a las 6 de la tarde y muere el domingo cuando a las 6 de la tarde la puesta del sol de hoy 6 de la tarde comienza el día lunes y termina el domingo y el día lunes muere a las 6 de la tarde del lunes mientras que para el calendario gregoriano sigue siendo el lunes pero para el calendario judío después de las 6 de la tarde el lunes ya es martes vaya tomándome vaya tomándome porque esto es serio lo que le voy a enseñar entonces en esto se diferencia pero totalmente se diferencia totalmente el día según el calendario gregoriano que discurre exactamente de medianoche a medianoche cuando de medianoche a medianoche el calendario judío es de tarde a tarde ok después de haber hecho un análisis de los dos calendarios porque era importante presentar esto para que usted pueda entender ahora el texto sagrado o sea tú me puedes no me puedes hacer una interpretación que no vas a poder que no te va a cuadrar una interpretación del texto sagrado cuando te habla de horas si no lo ajustas al calendario judío o el hebreo punto ahora vamos a ver la cronología yo te voy a hablar de la cronología tradicional no tiene sentido cuando te hablan de la muerte sepultura y resurrección de Cristo no tiene sentido no cuadra jamás va a cuadrar escuchen los evangelios son muy explícitos al afirmar que Jesús murió y que su cuerpo fue colocado apresuradamente en el sepulcro hacia el final de la tarde justo antes de la puesta del sol de ese día cuando estaba por comenzar un día santo lo llamado el día de reposo ok búsquese Juan 19 30 31 te lo vuelvo a repetir los evangelios son muy explícitos al afirmar que Jesús murió y que su cuerpo fue sepultado apresuradamente en el sepulcro hacia el final de la tarde justo antes de la puesta del sol cuando estaba por comenzar un día santo lo llamado el día de reposo pero oído 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 vaya siguiéndome pero de qué día de reposo está hablando de qué día de reposo está hablando usted podrá responder maestro pero de qué día más va a estar hablando del día del sábado el sábado y ya eso es lo que yo entiendo si eso es lo que tú entendiste porque no estudiaste las escrituras eso es lo que tradicionalmente tú has venido entendiendo porque como la biblia dice que Jesús fue sepultado murió y fue sepultado antes de que comenzara el día de reposo pues se te viene a la cabeza que está hablando del sábado el sábado y quiere decir entonces que Jesús murió el viernes pero eso no es lo que dice el texto sagrado la biblia no enseña eso dónde está la confusión en el día de reposo que se le ha dado una mala aplicación y una mala interpretación por mi estudio de las escrituras de qué usted está hablando maestro sígame véngase véngase conmigo sígame fíjese lo que dice Juan capítulo 19 verso 30 al 31 cuando Jesús hubo tomado el vinagre estamos hablando de la cruz cuando dijo tengo sed dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu o sea murió entonces los judíos por cuanto era la preparación de las pascuas a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo pero qué día de reposo está hablando allí ya se lo voy a explicar pues aquel día de reposo oído era de gran solemnidad aquí está el secreto el día de reposo que está hablando aquí no es del sábado aquí está hablando de uno de los siete días de reposo que se cumplían en el que se debían cumplir en el año que no necesariamente tiene que ver con el sábado de que usted está hablando me estás confundiendo explíqueme lo mejor quédese allí quédese allí entonces dice que los cuerpos que no quedasen en la cruz en el día de reposo aquel día de reposo era de gran solemnidad este término gran solemnidad hace la diferencia entre el día de reposo como el sábado el sábado y un día de reposo estipulado por el gran yo soy por el creador por el Elohim estipulado que también se debería guardar pero que no tiene nada que ver con el día de reposo como el sábado día semanal el sábado semanal ahora yo voy a hacer un silencio para que usted vaya bajando lo que estoy enseñando de acuerdo con la cronología tradicional apoyándose en el término día de reposo que aquí es donde está el problema te lo vuelvo a repetir de acuerdo con la cronología tradicional apoyándose en el término día de reposo que aparece en el pasaje que acabamos de leer Juan capítulo 19 verso 30 al 31 que ellos deducen que era un sábado el día de reposo semanal según esta posición sólo Jesús estuvo en la tumba un día y medio porque según el calendario hebreo desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado hay una noche y un día y de la puesta del sol del sábado por la noche hasta el amanecer del domingo hay otra noche lo que da un total de dos noches y un día o sea estamos hablando de un día y medio entonces de dónde sacamos otra noche y dos días más para completar los tres días y las tres noches que Jesús dijo que estaría en el sepulcro en el corazón de la tierra como lo estuvo Juan de dónde lo sacamos vaya siguiéndome que a usted se le va a ir prendiendo los bombillos wow 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 mire esto sin duda alguna esto es un problema serio esta tradición de que Jesús murió el viernes resucitó el domingo esto no cuadra no cuadra pero estamos como buscando la forma de que esto nos cuadra vamos a ver vamos a ver cómo es como tratar de de agarrar un cilindro y tratarlo de meter en un en un en un cubo cuadrado no 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 o o o o un cuadrado tratarlo de meter en un cubo redondo no cabe no cuadra entonces la mayoría de los teólogos y eruditos religiosos tratan de justificarse argumentando que cualquier porción de un día o de una noche cuenta como un día o cuenta como una noche completo es decir esto es lo que esto es lo que los eruditos lo que no lo que no estudian y es lamentable porque son eruditos son teólogos es decir los minutos finales del viernes equivale al primer día por favor todo el día sábado equivale al segundo día y los primeros minutos del domingo equivale al tercer día si tal explicación fuese válida tendríamos tres días y solo dos noches o sea que esta aplicación no es lo que presenta el texto sagrado esto es una forma como salir del paso como pero señores pero es que eso es lo que yo digo pero si la biblia te da información del asunto eso está en la biblia el texto sagrado te da información el día que Jesús muere y el día que resucita la biblia lo dice está en la biblia que la gente no estudia ese es otro problema hermano mire esto vamos al texto sagrado vamos a ver a qué dice el apóstol Juan en su escrito Juan dice que el primer día de la semana cuál el primer día de la semana que viene siendo el domingo que comienza a las seis de la tarde del sábado a las seis de la tarde del sábado Juan dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro te lo vuelvo otra vez a repetir porque estoy hay que irlo llevando poco a poco es como darle comida a un niño no lo vas a atorar poco a poco ya esto yo lo entiendo esto yo asimile esta inteligencia eso está en mí repito Juan dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro si nos detenemos en la lectura y hacemos un análisis exegeticamente hablando con detalles dejamos de leer viva y estudiamos Juan dice que aún estaba oscuro cuando María fue a la tumba el domingo y la encontró vacía no se le olvide que el domingo para un judío comienza a las seis de la tarde del sábado ahí comienza el domingo a la puesta del sol del sábado comienza el domingo allí comienza el domingo calendario gregoriano el sábado termina a las doce de la noche estamos trabajando con el calendario judío señores es decir antes del amanecer oído antes del amanecer oye Jesús ya había resucitado o sea que Jesús resucita exactamente después de la puesta del sol del sábado a las primeras horas es que Jesús resucita para que se cumpla los dichos exactamente por lo que está escrito en el texto sagrado porque a las seis de la tarde o a la puesta del sol del sábado se cumplieron los tres días y Jesús tiene que levantarse la tumba no se puede quedar ahí más señores antes del amanecer Jesús ya había resucitado porque la biblia dice que las mujeres llegaron siendo oscuro quiere decir que antes del amanecer Jesús ya había resucitado eso quiere decir que no que no estuvo en el sepulcro en ningún momento de la parte diurna del domingo Jesús resucitó el sábado después de las seis de la tarde según el calendario gregoriano y a primera horas del domingo según el calendario judío búsquese Juan 21 se lo repito esto quiere decir que Jesús no estuvo en el sepulcro en ningún momento en la parte diurna del domingo que estamos hablando de la parte diurna del domingo que Jesús no estuvo desde las doce desde las doce perdón perdón desde las seis de la tarde del sábado de la puesta del sol del sábado en adelante Jesús estaba resucitado entonces Jesús resucitó el sábado después de las seis de la tarde según el calendario gregoriano y a primera hora del domingo según el calendario judío o sea si Jesús resucita la puesta del sol del sábado que para el calendario gregoriano sigue siendo sábado hasta las doce de la noche para el calendario judío comienza el domingo entonces Jesús resucitó un sábado según el calendario gregoriano y resucitó un domingo según el calendario judío usted preguntará usted me preguntará pero maestro el texto sagrado dice que Jesús lo sepultaron antes de que entrase el día de reposo es decir el sábado esto indica que fue el viernes que los sepultaron o sea usted me está diciendo lo que la tradición viene exponiendo por años que Jesús muere en la cruz del calvario la biblia dice claramente que murió exactamente a las tres de la tarde Jesús estuvo desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde según el calendario gregoriano y el calendario judío y usted me dice que fue del día viernes ¿por qué? porque la biblia dice que los sepultaron antes que entrase el día de reposo que viene siendo el sábado ahí está el error usted le está aplicando ese término día de reposo al sábado allá vamos para allá yo le voy a demostrar a usted que no está hablando del sábado el sábado no está hablando del sábado semanal como día de reposo está hablando de otro tipo de día de reposo ahí está el error entonces para usted Jesús fue sepultado el viernes antes de que entrase el día de reposo a las doce de la noche de viernes que era sábado no resulta que el día de reposo comienza el sábado el viernes a las seis de la tarde pero ese es el juicio que usted está haciendo el juicio que está haciendo mucha gente pero la biblia no dice eso usted me va usted me va a decir pero ven acá como dicen los dominicanos el texto sagrado o sea la biblia afirma que Jesús lo sepultaron antes de que entrase el día de reposo es decir el sábado esto indica que fue el viernes que los sepultaron ahora esta aplicación esta aplicación señores se da por desconocer el verdadero significado de lo que indica el término día de reposo que aparece en el pasaje si está el término día de reposo pero a qué día de reposo se está refiriendo el cronista en este caso Juan a qué día de reposo se está refiriendo ok vamos a ver sigamos sigamos vamos a analizar el tiempo según Dios porque el calendario judío nace según lo establecido en el texto sagrado ellos se apegaron a esto el tiempo según Dios la fórmula para entender la cronología correcta de la crucifixión muerte sepultura y resurrección de Jesús se basa en conocer cómo marca Dios el comienzo y el final de los días y también el calendario de las fiestas bíblicas que coincidieron con estos sucesos vamos a ver en primer lugar no se me vaya de allí para este tema atención en primer lugar debemos darnos cuenta a usted se debe dar cuenta porque ya yo me di cuenta ya yo estoy claro en este asunto que Dios no comienza el gran yo soy no comienza ni termina los días a la medianoche como lo hacemos nosotros según el calendario gregoriano ya que este es un método de origen humano el calendario gregoriano es un método de origen humano que desplazó el horario de Dios en Génesis usted va al capítulo uno verso cinco se nos dice claramente que para Dios los días empiezan en la tarde y terminan en la siguiente tarde o sea lo que el calendario judío hace todos los días terminan a la puesta del sol seis de la tarde y ahí comienza el otro día a las seis de la tarde la puesta del sol termina un día y comienza otro día de tarde a tarde eso es lo que dice el texto eso es lo que dice Génesis uno cinco esto tiene mucha relación con el calendario judío el texto sagrado el texto sagrado dice mire como dice el texto sagrado se lo voy a leer Génesis capítulo uno verso cinco te lo pongo en la Biblia dice así cito y fue la tarde o sea la porción nocturna y la mañana la porción diurna un día un día Dios repite esta fórmula en todos los seis días de la creación y dice el texto y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día señores si usted va en Levíticos se nos declara que Dios enumera todas sus fiestas santas y determina que deben observarse de tarde a tarde en otras palabras de puestas del sol a puestas del sol este es un día para Dios como dice Levíticos capítulo 23 verso 32 días de reposo serán a vosotros y afrigiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes en la tarde de tarde a tarde guardaréis vuestros reposos ahora por otra razón por esta razón por esta razón wow José de Arimatea y Nicodemo vamos entrando más profundo oído por esta razón José de Arimatea y Nicodemo seguidores de Jesús se apresuraron a colocar su cuerpo en el sepulcro el cuerpo de Jesús en el sepulcro de José de Arimatea justo antes de la puesta del sol de que justo antes de la puesta del sol de que día ya lo vamos a buscar eso está en Juan 19 capítulo 19 verso 39 42 porque cuál es la razón porque estaba por comenzar un día santo un día de reposo ahora se lo vengo diciendo le estoy atando cabo para que no se me desvíe pero cuál día de reposo hace referencia Lucas como el cronista cuál día de reposo vamos a ver vamos a leer lo que Lucas el capítulo 23 verso 50 al 56 presenta vamos a ver dice así cito y había un varón llamado José de Arimatea ciudad de Judea el cual era miembro del concilio o sea del Sanedrín varón bueno y justo este quien José de Arimatea que también esperaba el reino de Dios y no había consentido y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos o sea de haber de crucificar a Jesús él no consentió eso este hombre José de Arimatea dice el texto fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo de la cruz lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie era virgen del sepulcro era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo de qué día de reposo me está hablando el que escribe o sea que según el texto sagrado oído según el texto sagrado habían dos tipos de días de reposo estipulados por Dios el cual los judíos debían cumplir te lo vuelvo a repetir según el texto sagrado habían dos tipos de días de reposo estipulados por Dios el cual los judíos debían cumplir de qué esto está hablando no me apague la pantalla que dice allí porque le vamos a explicar esto no falte ahora quien salga dando sus comentarios negativos despectivos peyorativos la persona que estudia o que está conmigo ahora mismo y está haciendo un seguimiento no se está comiendo todo como los pichones de pájaros que comen con el pico abierto y los ojos cerrados no sino que están analizando como los cristianos deberían que analizaban lo que Pablo estaba haciendo o enseñando si usted está en esa posición analizando haciendo un seguimiento deteniendo el video estudiando usted a usted se le va a iluminar esta gran verdad dos tipos de días santos o días de reposo sabían entre el pueblo de los judíos o de los hebreos estipulados por Dios es aquí donde está el error cuando decimos que Jesús fue crucificado muerto y sepultado el viernes porque ya se acercaba el día de reposo porque estamos adjudicando el día de reposo que hablan las escrituras al sábado pero vamos a ver de qué está hablando según el texto sagrado había dos tipos de días de reposo estipulados por Dios el cual los judíos debían cumplir esto no se lo está inventando el maestro está en la biblia donde ya se lo voy a decir según el texto repito porque estoy enseñando creo que nos vamos a llevar dos partes porque ya tenemos 49 minutos en la primera parte creo que esto se va en dos partes según el texto sagrado habían dos tipos de días de reposo estipulados por Dios el cual los judíos debían cumplir Juan nos dice él nos da una información en el versículo 31 del capítulo 19 que este día de reposo era denominado como día de reposo de gran solemnidad que no está siendo referencia el sábado como el día de reposo semanal o sea que cuando la biblia te dice este día de reposo es de gran solemnidad no está tratando el día de reposo semanal como el sábado sígame sígame por favor en la cultura judía de ese tiempo las labores de cocina y limpieza del hogar se hacían el día anterior al sábado para así no trabajar en el día de reposo que Dios santificó el sabat el sábado semanal por eso el día el día previo al sábado se cocinaba el día previo al sábado se hacía todas las labores y ese día se conocía comúnmente como el día de preparación el día de preparación resulta evidente que el día en que Jesús fue crucificado muerto y sepultado tuvo que ser la víspera de un día santo porque lo dice el texto vájenos de la cruz antes que venga el día de reposo entonces esto se dio antes de un día santo ¿cuál? esa es la pregunta pero ¿cuál? ¿de qué día santo está hablando el texto sagrado? entonces la mayoría de las personas creen que Juan está hablando simplemente del día de reposo semanal que se observaba desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado entonces la mayoría supone que Jesús murió y fue sepultado un viernes y de allí se deriva la tradición la tradición y la creencia que fue crucificado y murió y fue sepultado el día viernes señores son muy pocos los que entienden que en la biblia se habla acerca de dos tipos de días santos o dos tipos de días de reposo primero el sabat que es el séptimo día de cada semana que es el sabat el séptimo día de cada semana ese es el primer día de reposo el segundo día de reposo está relacionado con los siete días santos anuales que se mencionan en levítico vaya a ser la biblia el capítulo 23 lea lo completo y en otros pasajes bíblicos los cuales ese día puede caer en cualquier día de la semana donde está eso maestro levítico capítulo 23 verso 4 al 8 se lo pongo en la biblia se lo voy a leer y le voy a dar un seguimiento una exégesis a lo que voy a leer pero eso lo vamos a hacer en nuestro próximo estudio ahora no nos va a dar tiempo se despide el maestro preseño hasta nuestra próxima oportunidad bendiciones 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 el doctor y maestro del texto sagrado jose riseño se despide hasta una nueva intervención en su programa palabra de iluminación el cual está bajo la cobertura del ministerio internacional jesús soberano señor para la comunicación escríbenos al correo electrónico jesús soberano senor arroba gmail punto com o comunícate al whatsapp más uno siete ocho seis seis cero cuatro tres tres cinco dos te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa palabra de iluminación bendiciones 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 ¡Gracias!